¿Cómo tienen que calentar su casa de manera eficiente? Y presten atención, porque yo, la verdad que hay cosas que no sabía. Interesante. Con una factura de la luz al alza y un termómetro cayendo en picado, ¿qué podemos hacer en casa para no quedarnos tiritando? Jorge Morales, experto en energía. ¿Qué tal? Bueno, Antonio, bien salido a la pardo. Lo que vengo desde luego es a que me digas si hay alguna forma de ahorrar en calefacción. Alguna hay, alguna. Vamos, hay poco a poco. La más importante de todas es manejar este aparato. Ahora mismo está puesto en 21 grados, ¿vale? Que es la temperatura de consigna, que es la recomendada en España. Esto de dejar la calefacción encendida cuando no estamos, nunca. Cuando uno sale de casa, apaga la calefacción. Porque lo único que estás haciendo es calentar los muebles. Y para eso es clave que el termostato no sea solo una ruedecita, como en algunos casos, sino que además tenga un poquito de inteligencia. Es esto que aparece aquí, ¿vale? Poder programarla. Exactamente. Cada grado más que tenemos en casa, ¿cuánto crees que supone? Pues no sé, un 7% más de gasto. Segundo elemento clave, el radiador. Hasta aquí empieza a salir agua. ¿Ves que ya sale agua? Es una cosa tan sencilla como coger una silla, ¿vale? Y se tiende en la silla al lado del radiador. O sea, cerca pero nunca encima. Exactamente, ya está. Maximizamos la transferencia de calor al aire, que es lo que nos interesa. No a la pared, sino al aire, que es donde estamos nosotros. Y solo con este sencillo gesto ya ahorramos. Claro, eso puede mejorar fácilmente un 10% la experiencia del radiador. Aquí vemos que está dando el sol, estamos en invierno. ¿Qué hay que hacer? Tener la persiana subida y la cortina abierta. ¿No entra frío por las ranuritas y por el cierre de la ventana? Claro, claro. Eso es una queja muy habitual. Entonces se compran estas cositas, que son muy baratas, que se llaman burletes. Y lo que hacemos es fijarlo a todo el carril de la ventana. Exactamente. Esas pérdidas de calor a través de las ventanas suponen el 20% del gasto en calefacción de una casa. Así que hay que tenerlo muy importante. Y con esto Jorge nos garantiza que no vamos a tener que pagar una factura desorbitada y no pasar frío en casa. Lo que vamos a hacer es no derrochar y por tanto pagar menos. Yo creo que lo de poner ropa en el radiador lo hemos hecho todo. A todo el mundo. Es la pereza de ponerlo en la silla. Lo peor es cuando pone para secar cacetines que ya han usado. Eso ya es la monda. Además tiene ambientador. Oye, no te veas obligada a contarlo todo. Pero lo que dirá es, oye, no sigas por ahí.